El lugar en el que hoy nos encontramos, donde se erige la nueva sede del Colegio de Arquitectos, albergó en el pasado las Escuelas Pías de San Antón, que es uno de los colegios, o era, uno de los colegios más antiguos de Madrid. Pero hay que decir que gracias a la rehabilitación que ahora estamos inaugurando, Madrid recupera un edificio lleno de sabor y de historia. Con esta rehabilitación, el antiguo edificio de las Escuelas Pías de San Antón vuelve a convertirse en un lugar lleno de vida del centro de la ciudad. En el gobierno regional lo que queremos es colaborar con el Colegio de Arquitectos de Madrid, con su decano, cuyo mandato viene a coincidir en el tiempo con el de la actual legislatura económica. Y, por supuesto, no me gustaría terminar sin reiterar mi enhorabuena tanto a los arquitectos de Madrid por el estreno de esta nueva sede, como a Gonzalo Mouren por este espléndido proyecto de rehabilitación que ha logrado llevar a cabo en uno de los lugares con más historia de toda nuestra ciudad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.